¡Gracias! 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 Buenos días, amigos. Buenos días. Somos un doctor que es saludable. Somos hermosos por el alcalde muy fortaleza de los hermanos. Es un gran hombre. Un gran hermano. El hermano Golfo está cumpliendo todo el año de tu vida. Gracias al Todo Poderoso. Gracias al Señor de los Concesos. El amigo mío es un honor saludable al hombre del Dr. Luis Escudó en este día maravilloso. Un año más. Bien, son curiosos amigos que siempre les desean, el Salvador de las Cosas, que pongan muchos más años en su vida, tras que en el tal de su presencia y de todo lo bueno que usted le presenta en este conglomerado. Mucho gracias, Dios lo bendiga. Canciones, иногда muy lindos. Titus El Rey te vamos a Indexer. ¡Gracias! 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 Hoy queremos entregar mucho cariño y suerte a todas estas personas que viven a los que no hay más que seguir aquí en su sitio. Se sigue a nombre de personas que están interesados. Seguimos a una persona que en determinado momento de nuestra vida hemos confiado en su lugar, algo nuestro. Una persona que tiene que seguir en el mundo, es así, aquí en el último momento. Queridos jóvenes, la sociedad, cada día está más o menos, porque solamente seguimos la imagen de alguien. Seguimos la imagen de alguien porque es nuestro amigo. Y a veces en el mundo nos atendemos a decirle que está mal. ¿Por qué no entrate a más o menos decirle que viene a mi hermano? Tú podés estar equivocado cuando estoy contigo. No entrate a más o menos de nadie, pero gracias. Están haciendo que se impute más en los manos de los escenarios. Pero aquí se sigue al hombre que en la vida consigue que lo llames a mí. ¿Por qué no se lo llame a mí? Al hombre que tiene un único, a su vista, con hechos claros, con hechos dignos a seguir. Ya logramos para juntos ustedes esa canción que tiene precisamente ese título. Amigo, quiero que lo talca el reino de uno de ellos, junto a nosotros, de su lino ya, dice así. Amigo, que lo talca el reino de uno de ellos, junto a nosotros, de su lino ya, dice así. Amigo, que lo talca el reino de uno de ellos, junto a nosotros, de su lino ya, dice así. Amigo, que lo talca el reino de uno de ellos, junto a nosotros, de su lino ya, dice así. Amigo, que lo talca el reino de uno de ellos, junto a nosotros, de su lino ya, dice así. Amigo, que lo talca el reino de uno de ellos, junto a nosotros, de su lino ya, dice así. Amigo, que lo talca el reino de uno de ellos, junto a nosotros, de su lino ya, dice así. Amigo, que lo talca el reino de uno de ellos, de su lino ya, dice así. ¡Gracias! 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 Solamente los que están en arriba, ¿eh? Solo los que están en arriba... ¡Viva el Chaco! ¡Viva! ¡Lo de lado a izquierdo! ¡Viva el Chaco! ¡Viva! Los de lado a derecho, ¡Viva el Chaco! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¿Qué me hace de nada de decirle a ustedes que los artistas, yo sé que el diálogo es corto, pero sí, bueno, así que, bueno, le damos a ese segundo paso, si hay una más, si quieren una canción más, pero no hay nada más a ver, las señoras, ¿qué canción hicieron que le dieron? ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aguícenos hasta que nos les da a decírselo! ¡Feliz cumpleaños, hermano Adol! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso, gobernador! ¡Gracias! ¡Invito a todos ustedes a la cual es el ministro de Ángeles! ¡Gracias! 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 su exceso de mar y sierra, su primer grito de guerra, y la unidad del amor, con gloria al poder de Dios, en sus años de sinceridad, en la virtud y en la ciencia, la luz y paz se aportó, cantar sus triunfos y tonos, cantar sus ocultas glorias, cantar haciendo memoria, de su futuro y de su sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!